¡Oh, no, no, no! Buenas tardes para vos, abrazo grande a cada uno de los seguidores del Deportivo, Iván del Norte, uno de los más grandes de nuestra ciudad y la liga regional, está pugnando este sueño por volver al lugar que creemos se merece, que es la primera división de nuestro fútbol. Y para ello vamos a estar dialogando con Agustín Cuello, uno de los grandes referentes que tiene este plantel de Facundo Ponce. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por recibirnos. Un ranking mejorable, 4 jugados, 4 ganados, 13 goles a favor y tan solo 3 en contra. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacer la nota, así que, nada, sí, contentos por el arranque, era lo que esperábamos, se armó un buen plantel y venimos trabajando muy bien y bueno, hemos tenido la suerte de concretar 4 victorias que nos ponen en soledad ahí en la punta, así que nada, contentos en eso también y también por el esfuerzo que venimos haciendo en defensa para que no nos convierta en goles, arriba para poder convertir y también poder revertirnos cuando por ahí nos toca ir abajo en el marcador, como fue el domingo pasado que supimos manejar los tiempos del partido y poder enderezar el partido a favor de Banda Norte. Agustín ha jugado en la A, en la B, viejos torneos federales con esta camiseta. ¿Te imaginabas que podía llegar a ser tan duro este recorrido en la B que hace ya bastante tiempo Banda Norte quiere volver? Sí, me lo imaginaba porque el contexto por ahí de la categoría es dura, todos sabemos lo duro que es porque hay equipos grandes como con el caso de Dolores, tuvo tantos años y bueno, esperemos no sea la sedación de Banda Norte, esperemos que este sea el año para poder volver, así que nada, estamos trabajando por eso en conjunto con el cuerpo técnico que viene haciendo muy buen trabajo en conjunto con el preparador físico, así que nada, estamos haciendo méritos para que las cosas salgan bien y bueno, esperemos poder poner a Banda Norte donde se merece, como todos queremos. Bueno, ¿cuánto le ha aportado en términos de experiencia? Un plantel que era muy rico, juvenilmente hablando, pero que con los ingresos de Acosta, del Pollito Gómez, le ha dado otro matiz. Sí, creo que es un plantel bastante experimentado, a lo cual decimos a nombres, digamos, a llegar de Coulomb, de los Gómez, más todos los chicos que estaban antes, creo que han recolectado demasiada experiencia en lo que ha sido la categoría B, ya conocen bien, saben de la manera en que se juega, de la manera en que nos tenemos que manejar, porque sabemos que por ahí también tiene sus formas, por ahí hay que estar tranquilos porque por ahí va el partido donde nos vamos a encontrar en la adversidad, como nos tocó el otro día en Canchicorreo, así que tenemos que estar tranquilos en los cabales para poder afrontar la categoría y que vengan nombres como Cristian, que es un jugador fundamental para nosotros, en el caso de Juan Cruz Romero que volvió al club, y bueno, eso da la pauta de que el club quiere volver a apuntar a lo más alto que es lo que se merece, así que por eso también estoy acá apoyando al club en las decisiones que he tomado. Bueno, también si una de las características habría que ver también el tema de la identidad, porque gente con mucho recorrido, el caso tuyo, el de Juan Cruz Romero, han vuelto para dar una mano a devolver a Banda Norte donde se merece. Sí, creo que el sentido de pertenencia que tienen los chicos, eso es algo muy importante para encarar también lo que es la categoría, porque es una categoría que los demás clubes tienen muy bien marcado lo que es el sentido de pertenencia, vos lo vas a ver a jugar y dejan la vida ya dentro de la cancha, así que nadie te regala nada, por eso tenemos que trabajar, sabemos que tenemos eso de la identidad del club, así que nada, tenemos que seguir trabajando por la senda que nos viene marcando Facundo, que lo viene haciendo muy bien, así que nada, para después volcar todo dentro del cancha de los domingos. Bueno, ¿han notado eso de que a Banda Norte se le juega muerte en el torneo? Digo, por lo de correo, por algunos partidos que han sido verdaderamente difíciles de resolver siendo la riqueza que tiene el plantel. Sí, creo que por ahí los rivales nos ven como el rival a vencer, como para ellos por ahí a salvar su año, no sé, ganándolo a nosotros, por ahí, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, no enfocarnos en eso, sino enfocarnos en el trabajo que hacemos semanalmente para después el domingo dar el máximo, así que nada, como decís vos, sí, los rivales nos ven como una final de cada partido que nos tocan enfrentar, y nosotros también lo vemos como una final porque para nosotros son todos finales, partido tras partido, y así como nos tocará ahora el domingo enfrentar a la universidad, un equipo que conoce la categoría y que tiene muy buenos jugadores, así que nada, lo vamos a encargar como una final también. Bueno, uno observaba hace unos meses atrás ese mano a mano con Municipal, en Atenas, después lo de Juventud Unida, hay más allá de eso una comunión importante entre el hincha y el equipo también, en esta unión de ambos por tratar de volver. Sí, eso está muy bueno porque creo que el plantel necesita el apoyo de la gente, sentir ese jugador que hay allá atrás de la alambre, y eso nos da fuerza más a nosotros en saber que domingo a domingo la gente está ilusionada con que queremos que Onda Norte esté en la A, y nosotros también estamos ilusionados, así que nada, siempre doblegamos el esfuerzo cuando sentimos que la gente está apoyándonos allá atrás de la alambre, así que nada, a la gente decirle que nos sigan bancando, que siempre vamos a hacer lo mejor por Onda Norte para ponerlo donde se merece. Bueno, ¿qué les pide particularmente Facundo? Porque es un técnico que les gusta el buen juego, y por así el AVE algunos escenarios o algunos rivales no permiten esa posibilidad. Sí, Facundo nos viene remarcando bastante que intentemos jugar, que salgamos jugando con pelota dominada, que aprovechemos los espacios, que explotemos por fuera, y que insistamos con los delanteros, que por ahí era algo que nos venía faltando en años anteriores, por ahí intentábamos mucho jugar por el medio, y por ahí en el medio es donde más gente se acumula en este tipo de campeonatos, y por ahí, quiera o no, el ritmo de partido te lleva a que terminemos yendo por el medio, así que estamos trabajando concretamente en explotar los espacios por afuera, aprovechando la velocidad de los volantes que tenemos, que tienen muy buen pie, así que la idea es esa, siempre jugar e intentarlo en la cancha que sea, así sea el piso malo o bueno, como sea, siempre intentar jugar al pelota. Y aprovechar el ancho de la cancha, todo. Aprovechar el ancho de la cancha, nosotros de locales tenemos que aprovechar el fuerte de nuestra cancha, que por el momento está linda y que tenemos mucho espacio por ahí en otras canchas, nos sentimos un poquito más acorralados, pero lo mismo tenemos que intentarlo, que siempre sale intentándolo. Bien. Paco, te sumo en la conversación con Agustín. Sí, Marce, consultarle a Agustín. Sí, por ahí es una linda presión la que tienen de ser el máximo candidato, porque así lo exponen todos, que van del norte por ahí, el mayor candidato al ascenso. ¿Se maneja eso dentro del grupo? ¿Cómo lo barajan? Bueno, ¿cómo se maneja o cómo se baraja en el grupo esto de tener la presión de ser el máximo candidato a volver? No, lo manejamos con tranquilidad, sabemos que el objetivo que tiene el club y que nosotros nos hemos propuesto como plantel es ascender, y sin más es salir campeón. Pero nos manejamos con tranquilidad, sabemos que para que eso se dé, tenemos que ser un grupo unido, que lo venimos trabajando también, estamos siendo muy fuertes como grupo, y bueno, después captando todo lo que el cuerpo técnico nos da semanalmente para los domingos hacerlo de manera tal que nos piden. Bien. Con más de tres goles de promedio por partido, Paco, con menos de un gol de promedio por partido en cuanto a lo que sufre Juan Cruz Romero, los números de Banda Norte hasta aquí siguen siendo verdaderamente importantes, siguen siendo un aliciente para erigirse en el máximo candidato. ¿Alguna otra inquietud? Nada más, Marce, excelente laburo como siempre, saludo para vos y para Agustín, hasta luego. Abrazo grande, Paco, muchas gracias. Ahí pasaba la palabra de Agustín Cuello, el delantero y goleador que tiene el verde del Parque Sarmiento, 12 puntos, los cuatro partidos disputados, los cuatro partidos ganados, por supuesto que es uno de los máximos candidatos a quedarse con el ascenso, y es la ilusión de todo el pueblo de Banda Norte de lograr volver a la primera categoría del fútbol argentino. Y por supuesto que la ilusión está con todos estos jugadores, el caso de Agustín Cuello, un nacido en la institución y algunos refuerzos que han llegado, el caso de Cristian Acosta, de Maximiliano Pózito Gómez, que también se ha sumado y que ha regresado a la institución, tras su paso en aquel torneo Federal B, y también Juan Cruz Romero, otro que también ha tenido su pasado en la institución y que ha vuelto a defender los tres palos del elenco que dirige Facundo Ponce. Pasada la información de Banda Norte, marcamos una nueva pausa y ya venimos a hablar de básquetbol en el deportivo.